Según algunos trascendidos, este sería el edificio en el cual Marcelo Tinelli y sus hijas vendrían a vivir aquí a raíz de su separación. El conductor tendría esta propiedad de que se construyó este edificio. Y uno de los motivos por el cual eligió venirse a vivir aquí sería la amplia seguridad que posee. Porque tiene una torre en ese lugar, una más allá y una central que coordina todo el sistema de seguridad para los habitantes de aquí y de este lugar. El edificio está ubicado sobre venida Figueroa del Corta. Del primero al séptimo piso hay dos departamentos, pero a partir del octavo es uno solo, con una superficie de 500 metros cuadrados. A partir de que Marcelo Tinelli se mude aquí a este lugar, va a pasar a ser vecino de Gabriela Sabatini, quien vive en este mismo lugar y quien pasea siempre sus perros aquí por la calle.